Y Horacio Estrada con 5-2 tercios, un juego perdido, le dieron 7 hits, 2 ponchados, 2 boletos. Altísima la efectividad para Horacio Estrada. Enfrenta acá a Marcos Cútero y a Leonardo. Castillo entrega el segundo out, primer ponche para Horacio Estrada. Ahí está el tercer strike, Ponchado Cabrera entrega el segundo out. Equipo Caracas, Cántaro, ahí está el tercer strike, segundo out. Tercer ponche para Horacio Estrada, el turno es de Marcos Cútero. Castillo en información de Coca-Cola. Avarica Castillo entrega el segundo out por la vía del ponche. Pasó el bate ante un picheo altísimo, como apreciaron, segundo out. Pasó el bate allí, Carlos Méndez. Pasó el bate allí, Carlos Méndez. Lucas M Suezé.